Este mensaje se titula, Estrecha es la puerta, predicada por el santo profeta de Dios, William Marion Branham, el día primero de marzo, 1959, en el tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice, Gracias, hermano Neville, gracias. Es tan bueno estar de regreso en la casa del Señor. Yo siempre me gozo al regresar al tabernáculo, no importa dónde vaya. Hay algo acerca de este pequeño lugar que me gusta regresar aquí. Es tan, oh, yo, fue mi primera y única iglesia que yo he pastoreado, y es agradable regresar otra vez aquí. Y yo creo que en esa gran mañana, cuando el sol reuse brillar y las estrellas desvanezcan su luz, Yo creo que habrá algunos de este tabernáculo que estarán presentes ahí en ese día, que fueron lavados en la sangre del Cordero. Y yo estoy esperando ese tiempo. Mientras yo venía pasando por el cuarto ahorita, yo me encontré con la hermana Argenbright, ahí atrás. Y ella me estaba diciendo que aquí había alguna gente que estuvo en las reuniones de Kingston, que estaba de visita en esa ocasión. Y yo estoy tan contento de tenerlos aquí como testimonio. Donde quiera que ellos estén, si ellos levantan sus manos, los que estuvieron en las reuniones de Kingston en Jamaica, solo, sí, allá en la parte de atrás. Muy bien, eso está bien. Yo veo la tarjeta de Oral. Me supongo que ya anunciaron sus reuniones. No lo sabía hasta... La fecha hasta el éxito. Creo que empieza en el 6, ¿no? Yo no sabía las fechas hasta ayer. Yo creo que comienzan el día 6, ¿no es así? Del 6 hasta el 15, el hermano Roberts estará en Louisville. Ahora, ve a escucharlo. El hermano Roberts es un amigo mío y un real siervo de Cristo. Y estoy seguro que ustedes se gozarán con sus mensajes noche tras noche. Y mientras él ora por los enfermos, estoy seguro que ustedes verán a Dios moverse. Porque el hermano Roberts es un gran guerrero de la fe y un hombre a quien Dios está usando poderosamente. Y su ministerio ha escalado de... Yo recuerdo cuando por primera vez conocí al hermano Roberts, él estaba en una pobre carpa rota en San Luis, Missouri. Y yo estaba en Kansas City, Missouri, y yo estaba en Kansas City, Kansas, en un auditorio. Y yo estaba en Kansas City, Kansas, en un auditorio. Él se sentó en la primera fila. Él se sentó en la primera fila. Después de que el servicio hubo terminado, nosotros fuimos a la parte de atrás y estábamos hablando. Ellos me lo presentaron. Él es más joven que yo. Oral apenas pasa de 40. Y así que él dijo, ¿cree usted que Dios escucharía mi oración por los enfermos? Yo dije, hermano, él escuchará la oración de cualquiera que ore. Bueno, él empezó y dijo, aquí voy. Y él es un hombre muy inteligente y tiene educación de colegio, cuatro años de psicología. Y yo estoy seguro que él es un hombre brillante. Y ahora él ha llegado a un lugar donde tiene un grupo de consejeros a su alrededor. Y cosas al grado que cuando él habla, él lo piensa bien. Y ustedes realmente se gozarán con él, yo estoy seguro. Y así que ahora yo solo quisiera dar un pequeño reporte sobre lo que nuestro señor hizo en nuestras humildes reuniones en Jamaica y en Puerto Rico. Fue una cosa extraña que yo haya ido, porque llegan muchas llamadas. Como Leo lo sabe, que el teléfono, y en el transcurso de una semana, literalmente hay cientos de lugares llamando para tener reuniones. Pero aún así, a mí me gusta sentir la guianza, a dónde debo ir. Como por ejemplo, si yo voy porque el hombre me mandó llamar, entonces yo voy en el nombre de esa iglesia o esa organización. Y si yo fuera porque el hermano Neville dijo que yo debería de ir, yo tendría que ir en el nombre del hermano Neville. Pero yo quiero ir cuando Jesús me envía, para que uno pueda ir en el nombre del Señor Jesús, para encontrarse con el pueblo. Yo estaba recostado en la cama y había estado un poco cansado. Este valle, tarde o temprano yo tendré que dejar este valle, porque está destrozando mi garganta a tal grado que yo casi no puedo soportarlo. Yo puedo irme y regresar. Veníamos el otro día, Leo y yo, como a 40 millas. Después de haber estado en los pantanos de Florida, venía con la garganta sana y como a 40 millas de Louisville, se me obstruyó de nuevo. El hermano Banks Wood debe estar aquí en algún lugar esta mañana, y el otro día viniendo de Kingston y Puerto Rico, donde mi garganta había estado perfecta, y yo me bajé del avión, todavía muy bien, y antes de que pudiéramos llegar a Jeffersonville, se me cerró otra vez. Es el valle aquí, es la bacteria en el aire, o sea, Dios, uno, que me está tratando de irme. Ven, es este valle, es la bacteria en el aire, o es Dios, una de dos, tratando de que yo me vaya. Así que yo, yo no lo entiendo. Yo he orado y he pedido muchas veces. Pero sin embargo, yo apenas me había levantado, eran como las tres en punto de la mañana, y mi esposa y mi niñito estaban dormidos. Y yo me levanté por un lado de la cama, y yo vi un gran número de gente que se había reunido en un lugar muy grande. Y yo le dije a Billy Paul, tú ve allí y dale a esa gente tarjetas de oración. Y él dijo, muy bien, papá. En unos cuantos minutos, él regresó y dijo, no se le puede dar tarjetas de oración a esa gente. Él dijo, ves tú a este hombre parado aquí. Yo dije, sí. Él dijo, él estaba aquí. Y yo dije, todos los que quieran una tarjeta de oración, levanten sus manos. Y dijo, yo fui a darle a él una tarjeta de oración, y él se fue a otro lado. Y entonces yo fui allá, y él estaba en otra parte. Ahora, él está aquí de regreso. Dijo, yo ni siquiera puedo dar una tarjeta de oración. Yo dije, bueno, Billy, tú no tienes que dar tarjetas de oración, porque hay un gran espacio aquí, para que todos puedan... Yo dije, bueno, Billy, tú no tienes que dar tarjetas de oración, porque hay mucho espacio aquí, hasta que todos puedan... Las tarjetas de oración son para evitar el alboroto, y mantenerlos en orden. Yo dije, oh, yo puedo pasarlos a todos, viendo los que hay, y con el espacio que tenemos, y alinearlos y orar por ellos de uno en uno. Y él dijo, muy bien. Y él se dio la vuelta hacia la derecha, y se alejó de mí. Y yo me volteé para acá, mientras él se fue por ahí, y lo estaba mirando. Y yo oí una voz que vino del cielo y dijo, pero en este tiempo, yo empezaré a magnificarte. Y yo miré y nunca he visto tal multitud de gente. Ellos estaban llegando de todos lados. Y el nombre del hermano Roberts fue mencionado. Dijo, ahora el hermano Oral Roberts vendrá a verte a ti. Y yo dije, ¿cómo debería saludar al hermano Roberts? Y yo dije, ¿cómo debería yo de saludar al hermano Roberts? Dijo, de la misma manera que él te salude a ti. Bueno, yo vi venir al hermano Roberts con un traje negro y un sombrerito como el que se pone Bing Crosby, esos que tienen una parte levantada y la otra hacia abajo, un sombrerito negro. Y yo estaba parado un poco más alto, y él miró hacia arriba y dijo, hola, hermano Branham. Y yo dije, hola, hermano Roberts. Le di la mano. Dijo, tú tienes un buen número de gente. Yo dije, bastante gente, hermano Roberts. Y él se dio la vuelta y se fue por donde se había ido Billy, a la derecha. Y yo pensé, ¿de dónde les voy a hablar a ellos? Y yo traté de buscar por todos lados un lugar de donde hablar. Yo estaba en tal situación, un poco abajo, que yo no podía ver de dónde les iba a hablar. Y alguien dijo, bueno, venga aquí. Yo dije, bueno, pero ahí tampoco se puede ver bien. y yo empecé a cruzar hacia el lugar y entonces me acordé de esto. Yo dije, la cosa principal que yo debo de hacer es mantenerme humilde en mi corazón siempre ante Dios y sus hijos. Y yo salí de la visión y yo pensé, ¿qué significa eso? Quizás significa que vamos a tener tal o dónde está, en dónde va a estar él. ¿Ven? Algunas veces en visiones él no le dice a uno dónde, él, él solo habla y uno solo es como en parábolas. Y yo estoy seguro que ustedes que leen la Biblia entienden eso. Y luego y entonces yo entré al cuarto de enfrente y me senté por un ratito y eran como las tres y media o cuatro de la mañana. Me dio mucho sueño, regresé y me acosté y yo tuve un sueño y era un sueño muy raro. Y casi todos ustedes conocen a uno de los administradores, Jack Moore, el hermano Jack Moore. Yo lo he conocido a él por años. pensé que yo andaba en una cita con su hija, una muchacha como de 17 años de edad y la estaba tomando de la mano guiándola hacia arriba de una loma, la pequeña Jackie. Bueno, la conozco desde que ella era una bebita de pecho. Y yo la estaba guiando a ella hacia arriba de una loma y yo subí como la distancia de tres cuadras hacia arriba, subiendo esta loma guiando a esta muchacha. llegamos a un gran árbol y ella se sentó y como muchas de las jóvenes de hoy que usan esas faldas, ustedes saben, muy amplias y ella tenía puesta una de esas faldas. Y ella pegó esta pequeña y la spreadó y la sentó y ella tomó su falda y la extendió y se sentó. Y como los jóvenes que se miran el uno al otro, ella juntó sus manos así y empezó a mirar arriba hacia el cielo. Bueno, Jackie es una muy buena pequeña pero tiene una gran boca y grandes ojos y con la no tan atractiva pero una verdadera pequeña señora. Bueno, Jackie es una muchachita muy fina pero ella tiene una boca grande y unos grandes ojos y su pelo es como color de arena no es muy atractiva pero es una verdadera damita. Y yo podía ver sus ojos y yo podía ver sus ojos grandes mientras ella miraba hacia los cielos y como la reflexión de los cielos estaba en sus ojos. Bien, yo me retiré como a cinco pies de ella y me acosté del lado de esta manera y tomé una paja y me la puse en la boca y empecé a masticar esa paja. y empecé a pensar ¿qué estoy haciendo aquí arriba? Pues yo siendo un hombre viejo y con esta jovencita pues dije yo estoy casado y tengo un montón de niños y no tengo ningún negocio aquí arriba con esta joven y yo me empecé a levantar y cuando lo hice una voz vino del árbol y dijo esto es como señal y por una razón y yo desperté y casi grité una pesadilla pensé oh me pregunto si eso significa que yo voy a caer o que algo me va a suceder a mí bueno pensé si yo trato de usar mi propia mente entonces voy a enredar todo así que yo solo voy a esperar en dios y yo empecé a orar yo dije señor tiene algo que ver el sueño con la visión que tuve al principio de la noche o que significa eso después de haber esperado por algún tiempo quizás una hora mi esposa ya estaba levantada y tenía listo el desayuno entonces la voz regresó de nuevo y dijo ve a Kingston y allí se te dirá lo que debes hacer así que inmediatamente yo fui a Kingston y ellos supieron el jueves por la tarde que yo iba a estar ahí el viernes ese fue todo el anuncio que tuvimos yo no soy muy bueno para hacer o para calcular las multitudes porque generalmente yo exagero mucho en eso pero la primera noche yo diría que tuvimos cerca de 12 o cerca de 1200 personas que habían salido porque solo se anunció un día antes y al día siguiente unos corredores empezaron a correr cuatro millas en relevos hacia las montañas un corredor corría por cuatro horas y luego dejaba que otro corredor continuara subiendo la montaña y la segunda noche había como cinco mil y la tercera noche se estimó una cantidad de alrededor de quince mil quizás veinte y hubo miles de miles que vinieron al Señor y la visión fue la iglesita la muchacha era una virgen solo una jovencita y eso significaba la virginidad de la iglesia y las tres cuadras de la ciudad subiendo la loma eran los tres días que yo ministraría y tomando a esa iglesita virgen por medio de mi ministerio de donde ella estaba a cosas más elevadas de Dios hasta que sacudió a la isla entera y oh ministros y gente alrededor llorando y rogando y persuadiendo solo una noche o dos más los oficiales de la ciudad de ahí nos fuimos a Puerto Rico ahí nos recibieron con gran triunfo y miles de miles llenaron la pista hasta que estimaron unas cuarenta mil almas preciosas que vinieron al Señor Jesús y al concluir yo espero que yo yo le digo esto a mi propia iglesia pero no podría hacerlo allá en el público en donde no hay amigos de casa porque se pudiera entender mal pero aquí tengo el nombre del juez anotado en un pedazo de papel que fue el que habló cuando íbamos de salida aquí él y su personal dijo nosotros hemos tenido el honor aquí en la isla de tener diferentes ministros él dijo cuando el señor Billy Graham recientemente partió de la isla y dijo nosotros tuvimos una una gloriosa reunión él dijo pero Billy Graham solo nos trajo el mismo evangelio que siempre hemos oído él dijo entonces tuvimos el honor de tener al señor Roberts en la isla él dijo y el señor Roberts nos dio tres días de grandes reuniones pero dijo los gastos fueron muy elevados en el hotel dijo dejando 35 mil dólares de gastos por tres noches el gasto por el hotel él dijo entonces el señor Osborne estuvo aquí el cual es un gran siervo de Cristo pero dijo cuando el señor Osborne se fue hubo una decepción dijo parecía como que todo se había terminado pero dijo nosotros notamos en esta reunión que realmente casi no había nadie en la plataforma por quien el hermano Branham orara pero dijo después de que los servicios terminaron recogimos camiones llenos de sillas viejas y bastones y todo por toda la audiencia él dijo en esta ocasión no era un hombre Dios vino a nosotros dijo él yo dije no esperen mis oraciones pero sus oraciones lo harán pongan sus manos el uno sobre el otro y ellos trajeron quizás una docena o dos a la plataforma y cuando el discernimiento bajaba la gente gritaba nosotros nos quedamos en un hotel de cuarta clase y pagamos todos nuestros propios gastos y demás por nuestra cuenta ustedes mismos ayudaron a hacer eso con sus diezmos que ustedes me enviaron eso fue lo que lo hizo y yo quiero que ustedes sepan que de todo eso ustedes tienen una parte en eso y en el gran y glorioso día venidero Dios los reencompensará a ustedes por eso ven ustedes no tuvieron si la persona va por sí misma y hace algo entonces ven que cuando esa persona se va ellos piensan una gran decepción Dios nos dejó Dios no lo deja a uno él está con uno siempre ven ustedes tienen parte en el asunto lo mismo que alguien más quizás Dios use a una persona para un cierto ministerio pero eso no significa que esa persona tiene a Dios monopolizado es su propia fe en Dios y ellos entraban ahí en carritos de ruedas eran como ruedas de carritos de bebés y hacían una tabla y acostaban a la gente sobre eso y los traían rodando y después de que el servicio terminaba todos se iban de la pista ellos iban con carretas y levantaban los carritos y sillas y bastones y carretas y camas donde la gente se levantaba y los dejaba porque la presencia del señor estuvo ahí eso es lo que queremos ver entonces el hombre está fuera del cuadro dios se está moviendo volviendo solo para ayudar en esta mañana yo voy a hablar en unos cuantos minutos y yo les pedí a los muchachos que no soltaran la cinta por tres días yo he tratado arduamente de pensar de que hablaré y esta mañana antes de salir yo sentí una seria advertencia en mi corazón para la iglesia y yo les dije graben la cinta pero no la pongan a la venta pero antes de que hagamos esto me gustaría darles un pequeño testimonio que pudiera beneficiarles a mi me beneficio nosotros fuimos en un viaje de pesca por tres días leo y jean y yo y mi hijo billy paul y su esposa con un amigo que viene aquí al tabernáculo de allá de georgia y ellos nos llevaron a un pantano por ahora por ahora yo no sé donde era cerca de okichobi o algo así yo no sé el nombre que los indios seminoles le pusieron pero sin embargo estábamos muchas millas adentro y el hermano evans su hermano es un pecador y él es un gran pescador y él había estado en los pantanos hace unos cuantos meses y ellos tienen allá lo que llaman cascabel terrestre y la cascabel terrestre lo mordió y él apenas vivió su pantorrilla se le hinchó y lo llevaron con los doctores y le pusieron inyecciones esas cosas son mortales y ellos también tienen muchas mocasines de agua allá mocasines de agua mocasines cocodrilos que miden hasta 20 pies y mientras estábamos pescando allí yo había pescado un gran róbalo oh fue un día de descanso y él era tan grande que yo no podía sacarlo del agua y él enderezó el anzuelo y se fue o él mismo se zafó y pescábamos y pescábamos y pescábamos muchos róbalos como 140 libras de róbalo y ellos algunos de ellos pesaban varias libras y de 4 a 7 hasta 8 libras y yo pescábamos a este grande y él se soltó y yo tiré de nuevo y yo pescábamos pesqué otro como de 6 7 libras y yo tenía una caña larga que tenía que mantenerla arriba de los lirios y el hermano Evans había nosotros estábamos todos mojados por andar en el agua porque solo son pantanos y él se había quitado sus zapatos y se había enrollado sus pantalones y estaba sentado sobre un lugarcito seco queriendo secar su ropa y él vio a este enorme pez revolcándose entre las matas y yo caminaba entre el agua hacia él él dijo espere un minuto hermano Branham yo se lo agarraré y él corrió hacia allá y yo lo había jalado pensando que el pez estaba allá para morirse tirado ahí entre las matas y él corrió para levantarlo y cuando lo hizo él gritó y se regresó una cascabel lo mordió y nosotros lo miramos y ahí tenía los hoyos de los colmillos en su pie donde esa cascabel lo había mordido y le estaba doliendo tanto que tenía lágrimas en sus ojos dijo que sentía como que sus huesos se le estaban paralizando y allá estábamos a muchas millas dentro del pantano él es un hombre grande para tener que cargarlo y cuando una víbora lo muerde uno se pone tan enfermo en unos pocos minutos que casi está al borde de la muerte y Leo estaba parado ahí y algo vino a mi mente tú todavía eres Dios y cuando él estaba sosteniendo su pie y agarrándoselo y ahí tenía esos dos hoyos donde la cascabel lo había mordido yo puse mis manos en ese lugar y dije Señor está escrito en tu palabra que hoy harán cabezas de serpientes y escorpiones y nada les podrá dañar en ninguna manera y en ese mismo instante todo dolor se fue de su pie se puso sus zapatos y pescó todo el día llegó esa noche y les contó lo que pasó ellos dijeron es mejor que tú vayas con el doctor él dijo si Dios me ha protegido hasta aquí él tendrá cuidado de mí en lo que resta del camino nosotros pescamos tres días no tuvo ningún mal efecto Dios todavía es Dios él cumple toda promesa y de todo mi ministerio esa fue la primera vez que yo he visto a Dios venir por causa de una mordedura de víbora debido a que fue la primera vez que yo he tenido la oportunidad de orar por alguien que haya sido mordido por una víbora eso solo es para hacernos saber que él cumple todas sus promesas y sus palabras son buenas y verdaderas amén recuerden los servicios de esta noche y del miércoles y ahora oren por alguien que verdaderamente necesita la oración ese soy yo y recuerden atiendan a la reunión del hermano Roberts cuando venga a la ciudad y salúdenlo de parte del tabernáculo antes de que leamos las escrituras me gustaría que nos pusiéramos de pie solo por un minuto y sin la música cantemos un coro o dos de este glorioso himno antiguo de la iglesia mi fe espera en ti muy bien todos únanse conmigo ahora y cantémoslo y no piense de como usted lo está cantando solo cántelo para la gloria de Dios nos puede dirigir en esto hermano Neville mi fe ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, háblanos por medio de tu palabra escrita, Señor, no sabiendo qué decir, pero tú lo proveerás. Y tú adviértenos, Señor, y prepáranos para tu venida. Porque pedimos esto en el nombre de Jesús, y por su causa, amén. Yo siempre me tardo un poco, porque he esperado, y yo creo que la escuela dominical ya salió. Pero hay algo que cuando regreso a casa, yo siento como que tengo mucho tiempo. Ustedes saben, de todas maneras, tenemos demasiada prisa. Así que simplemente vamos a creer en Dios. Nuestro Señor estaba dando esta seria advertencia a la gente de su generación, a la gente que era muy religiosa. Y Él dijo, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, no era porque ellos no eran religiosos, ellos eran muy religiosos. Y porque ellos habían confiado en la iglesia, y en ciertos credos y denominaciones. Y habían creído, hasta cierto punto, en Dios, ellos pensaron que todo estaba bien. Pero Él les estaba diciendo que serían pocos los que entrarían. Y me estoy preguntando esta mañana, si yo no pudiera comparar esa generación con esta generación. Ven, fue en la clausura de la dispensación judaica, y Él se estaba refiriendo a diferentes personas y a diferentes consumaciones de diferentes dispensaciones. Y les estaba diciendo que la misma cosa que habían hecho en dispensaciones pasadas, se estaba repitiendo ante ellos. Y ellos fallaron en reconocerlo. Y veamos algunas de las cosas de las cuales Él estaba hablando. Ellos, por ejemplo, no podían creer que Dios estaba en ese hombre. Por ejemplo, ellos no podían creer que Dios estaba en ese hombre. Ese era el obstáculo más grande que ellos tenían que vencer. Cómo Él, siendo hombre, se hacía Dios. Ellos no podían ver cómo Dios podía morar en carne humana. Y en todas las edades, en todos los tiempos, Dios siempre ha morado en el hombre. El hombre es el agente de Dios. En toda generación, Dios habla a su pueblo por medio de labios humanos. Él siempre escoge a alguien o algo que Él pueda usar. Y Él les habló como siendo un gran tropiezo acerca de Abraham. Él les habló, como siendo un gran tropiezo, acerca de Abraham. Abraham, tu padre. Él ve mi día y rejueve a verlo. Abraham, el profeta. Él dijo, les dijo, si ustedes a sí mismos se llaman hijos de Abraham, Abraham, vuestro padre, Él vio mi día y se regocijó al verlo. Abraham, el profeta. Y no hay duda que Jesús les estaba refiriendo a ellos que Él les había probado que Él era el Mesías. Porque la señal del Mesías le estaba siguiendo a Él. Y así había sido, a través de cada generación, eso, la señal del Mesías. Pero, sin embargo, haciéndose el mismo Dios, el mismo Mesías, eso fue un tropiezo para ellos. Ellos no lo podían entender. Ahora, cuando Abraham, a quien ellos llamaban su padre, se encontró con Dios, éste también estuvo en carne. Porque Él comió la carne de un becerro, comió pan de maíz y tomó leche y mantequilla en la presencia de Abraham, y, sin embargo, Él era Dios. Abraham lo reconoció, Dios, y lo llamó Elohim, que es Jehová Todopoderoso. Un hombre, con ropa, con polvo sobre su cuerpo, y se sentó debajo de un árbol, en la sombra, y comió carne y tomó leche. Entonces, esos judíos orgullosos, fríos, de corazón cruel, egoístas, no podían creer que Él era el Hijo de Dios, y llamaban a Abraham, su padre. Y Él les estaba haciendo saber que Él estaba haciendo las mismas cosas en su carne que las que Dios hizo en otra carne cuando Él se encontró con su padre Abraham. Y Abraham lo creyó, y Abraham lo creyó, y ellos no lo podían creer. ¿Ven? Cuando Abraham estaba sentado en su tienda, porque Él había escogido... Y esa opción es presentada ante cada persona que es nacida en este mundo. El árbol del bien y del mal es colocado delante de toda persona. Y cuando Lot, su sobrino, y sus pastores empezaron a discutir acerca de los terrenos... Abraham, siendo un hombre justo, les dijo a ellos, que no haya discusiones entre nosotros, ustedes solo escojan su camino. Eso llega a la vida de cada creyente. Y eso está delante de ustedes en esta mañana, y está delante de mí. Lot no pensaba que Él iba a caer... Pero Él empezó a mirar hacia Sodoma, donde las cosas eran fáciles. Y hay muchas ocasiones cuando nosotros miramos hacia la vía más fácil. Yo me uniré a esta cierta, cierta iglesia. Y ven, nadie diría nada en contra de eso, porque es la iglesia más grande de la ciudad. La vía fácil. Muchas veces nosotros hacemos eso cuando estamos mal. Recuerde, si usted sigue a Cristo, será odiado por la gente. Porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. Y si usted viene a Cristo, usted no vendrá por ninguna iglesia, o por ninguna denominación, o por ningún credo. Usted vendrá por la sangre. Esa es la única avenida para entrar. Y usted no puede traer a nadie con usted. Usted vendrá solo, y se parará en su propia confesión, y en su propia fe. Usted no llegará por medio de su pastor, ni por la fe de su madre. Usted tendrá que venir como individuo cuando usted venga a Dios. Y muchas veces nosotros escogemos tan tontamente. ¿Qué tal si Lot, cuando él vio todo fácil, vio donde había mucho dinero y mucha popularidad? Porque él sería un extranjero, y un hombre inteligente, educado, con mucha psicología. Y él podía hacer ciertas cosas, y aún quedarse con su religión. Él pensó, yo tengo fe en Dios, así que yo iré allá a Sodoma, y yo, yo ganaré un poco más de dinero. Y yo llegaré a ser un gran hombre, quizás un predicador maravilloso. ¿Ve? Usted tiene que escoger. Y el laico tiene que escoger. Yo iré a cierta iglesia, o todos en la ciudad piensan que esta es la mejor, pues el alcalde de la ciudad pertenece a esta iglesia. Ahora, él pudo haber pertenecido a una iglesia que realmente era buena, pero aún así usted tiene que juzgar a esa iglesia y a su gente por las escrituras. Algunas veces ellos van porque es la vía popular. La gente que va a ciertos lugares se viste mejor. Y allí es donde nosotros hacemos un error fatal. Ahora noten esto. Y Abraham, la única cosa que él podía hacer era quedarse con la segunda alternativa. Y a veces, la segunda alternativa es mejor que la primera. Y algunas veces, la segunda alternativa es mejor que la primera, si se toma de esa manera. Noten, no pasó mucho tiempo cuando Lot vio la gran ciudad, él no vio a su esposa transformándose en una estatua de sal. Él no vio el fuego que quemaría la ciudad. Pero Abraham tomó el camino con la minoría despreciada que es del Señor. Él se quedó en los desiertos. Y sin embargo, ¿qué si Sara hubiera dicho? Ahora, recuerden, Sara era la mujer más hermosa en todo el país. No había mujer tan bella como Sara. Todos los que la veían se enamoraban de ella. Ahora, qué fácil hubiera sido para Sara tomar esa alternativa. Pero ella escogió quedarse con Abraham. Oh, mujeres, no permitan que el diablo las ciegue por popularidad y por unirse a esto y aquello. Quédense con Cristo. Porque la hora está a la mano. Grandes destrucciones están por delante. Peor es que Sodoma y Gomorra para este país. Sodoma y Gomorra estarían mejor en comparación. Ahora, mientras que Abraham había tomado la parte que Dios le había dado y había adquirido lo más pobre de la tierra, Él no fue próspero en lo absoluto. Pero sin embargo, él sabía una cosa. Él servía a Dios y creía a Dios. Así que un día ahí venían tres hombres y Abraham sintió compasión por ellos. Él dijo, vengan y siéntense debajo del roble por un rato. Y mientras él estaba parado ahí hablando con ellos, Él reconoció que ellos no eran hombres comunes. Por su manera de hablar, ellos eran diferentes. Y Abraham fue y mató un becerro y lo aderezó. Y puso a Sara a que hiciera pan y que se preparara para alimentarlos. Ahora recuerden, dos de ellos eran ángeles, ángeles en carne humana. Y uno de ellos era Dios mismo. Y el que era Dios tenía su espalda hacia la tienda. Y Sara se quedó en la tienda. Me gusta ver a una mujer que guarda su lugar así. No una que va y le dice a su esposo lo que debe de hacer cada vez que alguien lo visita. Pero ella se quedó en la tienda. No hay duda que quizás estaba lavando los platos o haciendo algo. Y este que era Dios, él se mantenía mirando hacia Sodoma. Y este que era Dios, él se mantenía mirando hacia Sodoma. Y él les dijo a ellos lo que él iba a hacer. Y dos ángeles fueron allá a predicar el Evangelio. Pero uno se quedó atrás. Ese era él que era Dios. Y él dijo, yo no voy a ocultarle a Abraham. Los secretos que sé. Porque él va a ser el herido del mundo. ¿Sabrán los secretos que yo sé? Porque él va a ser el heredero del mundo. Oh, we've got a right this morning, church, to know the secrets of the coming of the Lord. Oh, iglesia. En esta mañana tenemos el derecho de saber los secretos de la venida del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, si la iglesia del Dios viviente ha de heredar la tierra, no hay secretos ocultos para ella. Todo lo que el Padre me ha dicho, yo se los he dicho, dijo Jesús. Y ellos no le podían creer. Entonces, en los días de Abraham, mientras él se refería a ellos, Él dijo que como Abraham hablaba con el ángel, y su espalda estaba volteada hacia la tienda, y le dijo a Abraham que lo iba a visitar con un hijo, y Sara se rió en la tienda. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué estaba mostrando? ¿Por qué se rió Sara? Sólo fue unas cuantas horas antes de la destrucción, cuando eso sucedió. Sólo antes de la destrucción, el fuego vino de los cielos y quemó la ciudad. Y ese signo fue realizado. Un poco antes de la destrucción, aquel fuego vino de los cielos y quemó la ciudad, y esa señal fue hecha. Y Jesús dijo, vosotros erráis, a los grandes doctores de divinidad, a una nación religiosa donde literalmente millones eran creyentes. Él dijo, vosotros erráis, no conociendo las Escrituras, ni la fuerza de Dios. A una generación así, que eran hombres bien entrenados, que eran eruditos, y eran criados en la iglesia. Cuando un niño nacía, era propiedad de la iglesia. Uno tenía que ser israelita. Ocho días después del nacimiento, se efectuaba la circuncisión, y uno era un israelita para comenzar. Y el sacerdocio vino por los levitas, los cuales fueron entrenados en las Escrituras a través de cientos de años. Sin embargo, Jesús dijo, vosotros erráis, no conociendo las Escrituras. Ellos las conocían en su propio libro de aprendizaje. Ellos las conocían por los catequismos. Ellos las conocían por su propia teología. Pero Jesús dijo, vosotros no conocéis las Escrituras, ni tampoco conocéis el poder de Dios. Si hubierais conocido a Abraham, me conoceríais a mí. Si fuerais hijos de Abraham, me conoceríais a mí, porque Abraham se regocijó cuando vio mi día, porque él vio el día de antemano. Cuando yo me paré delante de él, en un cuerpo de carne, e hice esto, él supo que era yo, y él me llamó Elohim. Pero he aquí yo hago la misma cosa ante vosotros, y me llamáis Beelzebú. Oh, dijeron ellos, nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Llamáis a Abraham padre? Él dijo, pero nosotros pertenecemos a la Iglesia. Nosotros somos una nación religiosa. Nosotros somos grandes personas. Nosotros somos personas de Dios. Él dijo, pues nosotros, nosotros pertenecemos a la Iglesia. Nosotros somos una nación religiosa. Nosotros somos un gran pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Jesús dijo, vosotros sois del diablo. Él es vuestro padre. Pero yo estoy comparando esa generación a esta. Hoy, cuando literalmente hay millones de personas que profesan cristianismo, y no conocen más de Dios que un hotentote conocería de una noche egipcia. Hay hombres y mujeres hoy, literalmente millones de cristianos profesantes que reclaman a Cristo. No saben ni el primer principio del poder de su resurrección, y nunca han probado de su bondad. Ellos nunca han sentido su poder. Sus ojos están cegados a la verdad. Dijo, ustedes están ciegos y guían a los ciegos. ¿No es cierto que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo? Entonces ellos pensaron, nosotros somos cristianos. Nosotros somos creyentes. Nosotros pertenecemos a las iglesias más grandes que hay. Nuestros rabinos son los escolares mejor entrenados que hay. Y aún así, Jesús les dijo que ellos ni siquiera conocían las Escrituras. ¿Ven cómo Dios lo ha escondido de los ojos de los juicios y prudios? Y lo reveló a los babes así como aprenderán. ¿Y se lo ha revelado a los niños que quieran aprender? ¡Oh, el gran poder y la infinidad de Dios! ¡Oh, el gran poder y la infinidad de Dios! ¡Qué bueno es Él con aquellos que desean caminar rectamente delante de Él! Él no les negará ninguna cosa buena. Y ver el día en que nuestra nación, nuestro mundo, está corrompido con la misma cosa. Jesús quería enderezarlos correctamente. Ellos dijeron, ¡Oh, Abraham es nuestro padre y nosotros estaremos en gloria! ¡No se preocupe usted por eso, porque nosotros creemos en Dios! Nosotros somos profesores, y nosotros creemos en Dios, y nosotros enseñamos a nuestro pueblo. ¿Y quién eres tú para que vengas aquí con una pequeña señal misteriosa y trates de llamarla a Dios? ¡Tú no eres nada menos que un Belzebú! Ahí lo tienen. ¿Ellos tenían sus credos y sus denominaciones? Jesús les dijo, ¡Ustedes son del diablo! ¡Piénsenlo! Y yo estoy comparando esa generación con esta. Cuando hoy en día millones se unen a las iglesias, nosotros tenemos millares de millares. Y Dios viene a vivir en su iglesia de nuevo, y a hacer las mismas cosas que Él hizo allí para hacerse lo mismo ayer y ayer y ayer. Y la gente le da la espalda a eso constantemente. Algunos para ser populares. Algunos para no tener que escoger. Al pueblo se le ha forzado a esto. Usted tiene que escoger. Usted no puede permanecer neutral. Usted tiene que decir sí o no. Usted nunca saldrá por esa puerta siendo el mismo que entró. Usted no lo puede hacer. Usted tiene que escoger. Hágalo por Cristo en esta mañana. Ellos pensaron que todo lo que pertenecía a la iglesia sería salvo. Jesús dijo, estrecha es la puerta, y angosto es el camino, y pocos son los que la hallan. Iglesia, permítanme advertirles en esta mañana. Tengan cuidado. Quita tiempo hoy en nuestra generación de justicia propia, autosuficiente, de hipocresía en la que estamos viviendo. Una hora en que hombres y mujeres se paran en las iglesias, calentando las bancas y cantan los himnos de Dios. Y salen de esa iglesia y fuman cigarrillos, y beben whisky, y van a los bailes, y viven para el mundo. Y dicen chistes sucios, obscenos, y dicen que son cristianos. Cuando hombres y mujeres pueden irse del púlpito, o sea, de la iglesia, y del lugar, del poder de la resurrección, donde la misma señal mesánica se está moviendo entre ellos, y luego no ser una criatura nueva en Cristo, algo anda mal. Cuando los periódicos lo pueden declarar, y de costa a costa, de atrás para adelante. Desde las regiones congeladas del norte, hasta las selvas tropicales del sur, Dios lo envía, y la gente constantemente le da la espalda. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Nos volvemos a las escrituras donde él dijo, estrecha es la puerta, y angosto es el camino, y pocos son los que la hallan. Él dijo, como fue en los días de Noé, así será. Escuchen, en los días de Noé, el mundo estaba poblado así como lo está hoy. Su ciencia excedía a la nuestra. Ellos construían esfinges y pirámides, y hacían cosas que nosotros no podemos hacer hoy. Eran gente muy inteligente. Y recuerden, la ciencia dice hoy, es un minuto antes de la medianoche. Es un minuto antes de que el reloj llegue a la hora de muerte. Es más tarde de lo que pensamos. Yo espero que el Espíritu Santo meta esto en el corazón de cada creyente, como en los días de Noé. ¿Cuántos fueron salvos en los días de Noé, de esa generación? Ocho, ocho de muchos millones. Él dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. De los millares de millares, tres fueron salvos. Entonces usted me diría, predicador, entonces, ¿qué de todos los millares que van a venir con Él? Ahora, hermano, eso fue lo que se formó a través de muchas generaciones. Yo estaré sorprendido si sale una docena de esta generación. Estrecha es la puerta, y angosto es el camino, y pocos son los que la hallan. Oh, yo sé lo que dicen las iglesias. Si usted pone su nombre en el libro, y usted llega a ser miembro de esto, usted está bien. No hay tal escritura como esa. Si todo tiene su nombre en el libro, y en una iglesia, habrá millones de millones de millones de millones de millones, todo va a entrar. Si todos los que tienen su nombre en el libro, y en la iglesia, habrá billones de billones de billones, todos entrarán. Entonces, toda clase de espíritus estarán ahí. ¿Y en qué condición estará el cielo? Piensen en eso ahora. Alguien me diría a mí, ahora espere un minuto, hermano Branham. Yo oí hablar en lenguas a fulano de tal. Yo sé que ellos estarán ahí. Eso no significa en lo absoluto que ellos estarán ahí. Pablo dijo en Primera de Corintios 13, Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, nada soy. Oh, yo fui a la reunión de fulano de tal. Oh, él hizo grandes obras poderosas. Yo vi que le dio vista al ciego. Aún así, él pudiera estar perdido. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, ¿no he predicado en tu nombre, profetizado? ¿Qué? ¿No eché fuera demonios en tu nombre? ¿Qué? ¿No he hecho muchas grandes obras en tu nombre? Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no os conozco. Estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero pocos son los que la hallan. Permítanme darles algunas estimaciones que los sacudirán. De acuerdo a la ciencia médica, en la ciudad de Chicago, de acuerdo a las estadísticas de los doctores, Hay 30,000 casos de abortos solo en la ciudad de Chicago, cada 30 días, que los doctores reportan. ¿Qué cantidad de estas pastillas y cosas se están tomando que son casos de abortos? Las estadísticas muestran en los Estados Unidos que hay más hijos que nacen ilegítimamente que los hijos que nacen por el santo matrimonio. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice en Deuteronomio 14, 2, que un hijo ilegítimo va a durar 400 años para que salga de eso. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice en Deuteronomio 14, 2, que a un hijo ilegítimo le tomaba 400 años para que eso se acabara? Los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, no podrían entrar en la congregación del Señor. 400 años, 10 generaciones, 40 años en una generación. Su tatara 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 abuelo era un hijo ilegítimo. Él queda fuera del cuadro. ¿Ahora qué? Muéstrame dónde eso haya sido cambiado. ¿A qué hemos llegado? Y ahora son ilegítimos debido al adulterio y a las mujeres pecaminosas vestidas como hombres en las calles, lo cual es una abominación a la vista de Dios. Cigarette smokers, cocktail drinkers, so called professed Christians. Fumadoras de cigarrillos, bebedoras de cocteles, y dicen que son cristianas profesantes. God forbid such a bunch of prostitutes. Amén. Que Dios no permita tal grupo de prostitutas. Correcto. ¿Y se dicen ser cristianas? No wonder Jesus said straight is the gate and Mary is the way. But few there will be a definer. Con razón, Jesús dijo estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero pocos son los que la hallan. They will humble themselves. They're starchy. Ellas no se humillan, son almidonadas. Look what David was told of his sin, that he died quickly, he repented. God loved him for it. Fíjense, cuando a David se le dijo del pecado que él había hecho, rápidamente él se arrepintió y Dios lo amó a él por eso. You tell them of their sins, they'll sell and never darken the door again. Si se les dice a estas de sus pecados, dirán, nunca más pasaré por esta puerta. Why they got plenty places to go. They can go to those who are illegitimate dens out of path with such. ¿Por qué? Es que tienen muchos lugares a donde ir. Ellos pueden ir a esas guaridas ilegítimas que soportan tales cosas. Pero es tiempo que los predicadores ponen la palabra sin compromiso, el Evangelio. Los hombres se deberían de humillar. Ya no hay sinceridad entre los cristianos. Ellos quieren decir, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy un pentecostal. Eso no significa eso para Dios. Yo hablé en lenguas, yo hice milagros. Nosotros ponemos todo el énfasis en eso. Cuando esa es una de las cosas más cegadoras que ellos pudieran hacer. Seguro, la lluvia cae igual sobre el justo como sobre el injusto. La lluvia riega la cosecha así como riegan las hierbas, Roy. La misma lluvia, el mismo Espíritu Santo cae sobre la gente. Eso aún no significa su naturaleza tiene que ser diferente desde adentro hacia afuera. No una manifestación o demostración exterior. Pero el espíritu interior del Dios vivo que hace a esa persona una nueva criatura que humilla su corazón ante Dios. ¿Usted dice, predicador, ¿usted quiere decirme que usted duda que habrá una docena de estos millones y cuatro billones de gente que hay en el mundo? Yo dudo que va a haber una docena que subirá en el rapto. Piénselo. Piénselo. Yo les estoy diciendo lo que Jesús dijo aquí en el Evangelio. Piénselo. ¿A qué ha llegado? Porque la inmoralidad se hizo entre la gente. Los niños ilegítimos comenzaron a ser nacidos. Eso les da. Debido a la inmoralidad que entró entre la gente, empezaron a nacer hijos ilegítimos. Eso los borró del cuadro. ¿Ven? Pudiéramos quedarnos aquí por horas colocando esas cosas. Y ustedes pueden ver que estamos viviendo en una generación de gente corrompida, condenada, podrida hasta el tuétano. No es que no pueden ver esos signos. Con razón ellos no pueden ver ninguna señal. Con razón ellos no le ponen atención al Evangelio. Ellos están endurecidos, pero aún así son tan religiosos y piadosos. No dijo Jesús que el Espíritu habla expresamente que en los últimos días ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. implacables, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno que tendrán apariencia de piedad. ¿Ven? Oh, usted puede gritar, seguro. Usted puede hablar en lenguas, seguro. La fe echará fuera demonios, seguro. Pero nosotros no estamos hablando de eso. Entonces usted me diría, hermano Branham, ¿cuál es la marca de un cristiano? ¿Quién será salvo? ¿Usted, hermano Branham? En eso estoy confiando en Dios. Yo no sé. Yo estoy creyendo que lo soy. Yo estoy comparando mi vida diariamente con la palabra. Y si no cuadra con esta palabra, entonces hay algo malo. Tengo que regresar y arreglarlo. Bueno, dirá usted, hermano Branham, cuando la gente habla en lenguas, ¿no significa eso que ellos son salvos? No, señor. No, de ninguna manera. Yo he escuchado a brujas y a brujos hablar en lenguas. Toda clase de tonterías. Yo he visto gente hablar en lenguas y vivir con la mujer de otro hombre. Yo he visto gente que habla en lenguas y que brinca de arriba para abajo y que grita como que la casa está en fuego y va y hace negocios ilícitos y roba, dice mentiras y demás. ¿Cómo puede usted esperar algo de eso? No, señor. ¿Pertenecen a la iglesia? ¿Son diáconos en la iglesia? ¿Tan piadosos como pueden serlo? ¿Pues cree usted que ellos comprarían gasolina el día domingo? No. ¿Pero el lunes hacen algo que es sucio y corrupto y bajo? Dios mora en el corazón, no en lo exterior. Es algo que viene del corazón. Estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan. Como fue en los días de Noé, salieron ocho de esos millones. Como fue en los días de Sodoma, tres salieron de millones. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y ustedes ven la corrupción en que estamos. Ustedes pueden ver la imaginación del hombre. Él se sale y el diablo hace que predicadores sabios se paren en el púlpito y permiten que la gente haga lo que quiera. El otro día, una persona dijo, no, no, no. al decirles que paren de vestirse con esas ropas y cosas, y bueno, alguien tiene que hacerlo. Yo le dije a mi esposa, ¿me he vuelto loco yo mismo? ¿Estoy loco? ¿Pero qué es lo que pasa conmigo? Hay algo aquí adentro que no se puede quedar quieto. Yo tengo que decirlo. A mí no me importa lo que alguien más diga. Dicen, usted va a arruinar su ministerio. Bueno, todo ministerio que el Evangelio puede arruinar debería de ser arruinado. Dios nos dé valor para pararnos por lo que es verdad y decir la verdad acerca de ello. Es un pecado, una desgracia. Estrecha es la puerta, dijo Jesús, y angosto es el camino y ustedes que piensan de millones y todos ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales entrando, ustedes serán engañados en aquel día. Dijo Jesús, muchos vendrán y se sentarán en el reino, dirán, yo tengo derecho de estar aquí. Él dijo, pero los hijos del reino los echarán fuera. Ahí será el lloro y el llanto y el crujir de dientes. es mejor que tome inventario en esta mañana cristiano. habrá millones de cristianos profesantes y leales y leales en su vida que no encontrarán la puerta. Así lo dijo Jesús. ¿Cuántos van a entrar? Yo no sé cuántos se irán. La única cosa es, Dios, déjame ser uno de ellos. Eso es, él es el juez, déjame ser uno. Usted dice, hermano Branham, entonces, ¿cómo puede uno saber cuándo uno es cristiano? No sé, pero déjeme decirle lo que dice la Escritura. Seguramente, usted cree eso. Yo no sé, pero déjeme decirle lo que dice la Escritura. Seguramente, usted cree eso. Cuando el Espíritu fue enviado a la tierra, Dios habló por medio del Espíritu Santo. Primero, él envió un ángel. Y él dijo, pasa por la ciudad y entre la gente y ponles una señal en la frente a los que gimen y claman por las abominaciones, corrigiendo aquellas cosas. ¿Qué es abominación? Una mujer que se viste con un vestido que pertenece a un hombre. ¿Qué es abominación? Una mujer que se viste con hábito que pertenece al hombre que pertenece al hombre. Eso enferma a Dios. ¿Alguna vez ha estado usted donde hay algo que es abominable? ¿Cómo lo enferma eso a uno? Uno no lo puede soportar. Una mujer que se viste con ropa que le pertenece al hombre hace que así se sienta a Dios. Usted pudiera cantar en el coro. Usted pudiera orar cada día y gritar cada día o aún vivir para Dios cada día. Usted está condenada en la presencia de Dios. Así es exactamente lo que la Escritura dice. Una abominación. Y los que respaldan eso tendrán su parte con ellos. Dios nos dé gracia para pararnos en contra de tal cosa. Si usted tiene que pararse solo, párese ahí y mantenga la palabra de Dios en su mano. Eso nunca fallará. Ahora nosotros hemos llegado al día de la abominación de la gente y el ángel ha salido sellando otra vez. Encuéntreme una persona en Jeffersonville. Encuéntreme una persona en Jeffersonville. Si usted quiere saber quién se va a ir. encuentre una persona en nuestra ciudad que gime y clama constantemente perturbada y preocupada y orando por las abominaciones que se cometen en la ciudad. ¿Puede usted levantar su mano y señalar a una persona? entonces tome esta escritura estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a vida pocos son los que la hayan. Esos son los únicos que habrían de ser sellados. Oh, yo puedo mostrarle muchos que van a la iglesia. Puedo mostrarles muchos que cantan en el coro. Puedo mostrarles muchos que enseñan en la escuela dominical. Puedo mostrarles muchos que son líderes de grandes sociedades. Yo puedo mostrarles muchos que gritan, muchos que hablan en lenguas, muchos que trabajan en la obra del evangelio. Pero muéstreme uno que en lo profundo de su corazón esté tan turbado por los pecados del mundo. muéstreme un predicador que pueda pararse hoy y condenar a esas denominaciones. Muéstreme un predicador que se pare y diga las cosas y condene a esas denominaciones. Es mejor que no lo haga, él será echado. esa es su manera de ganarse el pan. Con razón, Billy Graham le dijo a Jack Moore que no entendía el éxito de mis reuniones. Dijo, él no es bautista ni es metodista o pentecostal. Dijo, y todos ellos están en contra de él. seguro, yo no estoy diciendo eso la razón de que lo digo. Yo no puedo decir eso afuera ante el público. Yo digo esto ante mi propia iglesia. Yo estoy teniendo una lucha porque la hora de prueba está sobre mí. Ellos dicen, si tú vienes, está bien, pero no digas nada acerca de eso. Sería mejor que ahorren su aliento. Yo predicaré lo que Dios me diga que predique. Eso es correcto. Uno de esos ocho estarán en algún lugar. Uno de ellos estará en algún lugar. pero en aquel día yo no quiero ser culpable de decir que yo me comprometí por causa de algún credo o alguna doctrina de iglesia o alguna denominación. Yo he predicado la verdad. ellos dicen, hermano Branham, ¿por qué no? ¿Por qué es que su ministerio que parece ser tan grande? ¿Por qué no avanza y barre como lo están haciendo estos hombres? Ese es el motivo. Ahí mismo. Eso es. Yo voy a la ciudad. ¿Creen ustedes que las asambleas de Dios cooperarían conmigo? No en lo que yo creo. Ellos no lo harán. Quizás consiga uno de vez en cuando. ¿Creen ustedes que los metodistas lo harían? Trátelo e indague. Sea mi administrador por una semana. Si uno va, uno va en el nombre de Jesús. Eso es correcto. Oh, por supuesto. Ellos lo reciben a uno. Seguro. Lo meten en algún lugar para que no se asocie con ellos de ninguna forma. Y luego, cuando te vas, dices, oh, mi hermano Branham está mal en el cerebro. Y entonces, cuando uno se va, dicen, oh, ahora el hermano Branham está un poco mal del cerebro. Solo un poquito. Ustedes saben, él... si yo estoy mal del cerebro, entonces la Biblia está mal en la enseñanza. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, sí, Observen, Jesús dijo, ¿por qué me llaman Belzebú? ¿Creyeron en Salomón en su señal de discernimiento? ¿Ustedes creyeron su día? La reina del sur vino de las partes más lejanas de la tierra para ver ese don y ella lo creyó cuando ella lo vio. Y ustedes se sientan y lo miran a diario y no lo creen. Y sus propios hermanos no le creyeron a él. Dijo, vayan a la fiesta, dijo él, pero yo no voy ahora. Él se fue por otra vía porque sus propios hermanos no le creían a él. Correcto. Estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan. ¿Cuándo se trató de los discípulos en el tiempo del reto? ¿En dónde estaban? Una mujer y un hombre se pararon junto a la cruz con él. Juan y María. Los demás se habían ido. Este es el reto. Este es el tiempo. Ahora es cuando Dios está haciendo cosas. Ahora es cuando el Mesías está en la tierra. Ahora es cuando el poder de Dios se está moviendo en su pueblo. y ellos les llaman aleluyas, locos, dementes o cosas como esas. Pero la hora está aquí. De seguro que van a haber algunas grandes desilusiones en el juicio. o el contrabandista de licores, él sabe en dónde va a estar en el juicio. También el borrachín, él sabe en dónde va a estar. También la prostituta, ella sabe en dónde va a estar. También el apostador sabe en dónde se parará. Y el borracho sabe dónde se parará. Él no va a estar desilusionado. Pero en dónde habrá desilusión será con aquellos que pensaron que estaban bien. Ahí es donde estará la decepción. Cuando lleguen allá, dirán, seguro, nosotros echamos demonios en tu nombre. Nosotros somos predicadores. Nosotros pertenecemos a ciertas, ciertas iglesias. Hicimos grandes milagros. Oh, nosotros predicamos. Pues yo he sido un mayordomo en la iglesia. Yo he sido un obispo. Yo he sido esto. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os he conocido. Ahí lo tienen. Esa es la desilusión. Él dijo, los hijos de sus hijos llegarán y se sentarán en el reino. Dirán, nosotros tenemos derecho de estar aquí. Y ellos serán echados en la oscuridad, donde será el lloro y el llanto y el crujir de dientes. Estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. A ustedes, mi pueblo amado, en esta mañana escuchen esto. Yo nunca inventé esto. Yo soy responsable por decirlo. Solo por eso soy responsable. Y si yo nunca predico otro sermón en mi vida, esa es la verdad. Muy poca gente será la que va a ser salva. Solo recuerden eso, solo unos pocos, usted sea uno de ellos. ¿Quiénes son, hermano Branham? Yo no sé, nadie más sabe. Nosotros nos ocupamos de nuestra propia salvación con temor y temblor. Pero usted alínese con Dios. Si su corazón no va en ritmo con esa Biblia, entonces hay algo mal. Hay algo mal. No importa lo que dice su iglesia, usted no puede entrar por eso. Usted tiene que entrar por lo que Dios dice. Este es el libro por el cual usted será juzgado, la Biblia. Quédese con ella. Siempre dicen, yo he sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Eso es correcto, eso es la Biblia. O usted dice, pues yo he sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Eso es correcto, eso es la Biblia. Pero si esa vida no lo sigue, no le hizo mucho bien para ser bautizado. Pero si esa vida no lo sigue, entonces no le hizo mucho bien el ser bautizado. Usted dice, bueno, yo he recibido el Espíritu Santo, eso es lo que deberías haber hecho. Pero si la vida no está ahí, usted dice, bueno, yo he recibido el Espíritu Santo, eso está bien, eso es lo que usted debería de haber hecho, pero si la vida no está allí, recuerden, la hierba recibe el mismo poder que cae sobre el trigo para hacerlo crecer. También hace gritar a la hierba. La hierbita se para y está tan contenta como el trigo, eso es correcto, vive por la misma vida. Y un pecador puede quedarse en la presencia de Dios, cantar la victoria y vivir como un cristiano. Pero si no hay algo diferente en el corazón, él podría tener el mismo poder para echar fuera malos espíritus. Jesús lo dijo. Él puede predicar el Evangelio tan bien como cualquier otro predicador. Eso es exactamente lo que dijo Jesús. La Biblia lo enseña. Sí, Señor. Aunque yo hablar en lenguas de hombres y de ángeles, aunque yo diera mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, si yo diera todos mis bienes para alimentar a los pobres, si yo tuviera fe para mover montañas, si yo hiciera todas estas cosas, si yo predicaré en su nombre, si yo echaré demonios en su nombre, dijo él, nada soy. Así que él pudiera hacerlo y ser nada. ¿Captan la idea? Ahora, lo que hay que hacer es ser cristiano de corazón. Ahora, entre por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a destrucción. Y millones de millones en esta generación de creyentes se irán por ahí. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. Es solamente usted y Cristo. angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ahora, esas son las palabras de nuestro Señor. Oh, hermano, ¿qué estaba haciendo él? Estaba parado ahí discerniendo sus pensamientos. Y él dijo, él es Beelzebú. Bueno, ¿cómo puede él ser Dios? Él es un hombre. ¿De dónde vino esta sabiduría? Dijeron ellos en su propia ciudad. Cuando uno entra aquí a la ciudad, parece que yo no digo esto para hacer los menos a ustedes, ustedes son cristianos. Ustedes me aman. Uno entra aquí en la ciudad y parece que el poder de Satanás lo tumba. Este lugar está condenado. Esta ciudad está condenada. ¿Qué fue lo que dijo Billy Graham cuando entró en Louisville? Él dijo que era el lugar más apoderado de demonios que él había visto en su vida. Lo anunciaron en el periódico. Dijo, uno puede sentir la opresión del diablo. Por supuesto, yo lo sentiría. ¿Por qué? Esta es mi propia casa. cuando Jesús regresó a su propia casa, él dijo, él no pudo hacer muchas obras poderosas debido a su incredulidad. Dijo, un profeta tiene honra, un predicador, excepto en su propia tierra, entre su propia gente. uno no lo puede evitar. La escritura sí lo dice. ¿Ven? Ahora, cuando uno camina aquí por la ciudad y no me digan que yo no lo sabría, yo me encuentro con personas que me dan la mano y dicen, oh, hermano Branham, yo le amo. ¿Y uno sabe que esa es una mentira? Uno sabe que es una mentira. Si Dios puede decirme por el discernimiento del corazón, ¿por qué no me puede decir eso? Seguro, y es entre mi propia gente en la ciudad. Cuando ellos lo ven, dicen, bueno, usted sabe, yo he visto donde cierta, cierta... ¿A dónde? ¿A dónde fue? Allá. Ah, nosotros conocemos a ese tipo. Uno lo siente. Déjenme decirle, usted permita que alguien venga a su casa que no lo quiera mucho a usted, que se sienta en su casa por unos momentos y usted empieza a sentirse raro. Multiplique eso ahora por 14,000, entonces usted sabrá de qué estoy hablando. entonces usted entra en un lugar donde todos lo aman. Ese sentir de bienvenida, solo, oh, vaya, y uno podría quedarse ahí para siempre. ¿Ven? eso es, ven, es un espíritu y la gente no sabe lo que es. Ellos se preguntan por qué la gente está tan contaminada. ¿Qué es lo que hace que mujeres buenas, qué es lo que hace que mujeres buenas se vistan con esa ropa vulgar y salir allá? ¿Qué es lo que hace y aún ahora cuando todavía hace frío, muchachitas de 16 años con ropa que ellos no deberían de vestir delante de su madre y salir hacia la calle? Es porque no es esa joven, esa joven no sabe nada mejor, pero es debido a que algún predicador en el púlpito ha fallado en mantener el puesto de su deber. Eso es exactamente correcto, seguro. Mujeres andan en la calle y vestidas inmoralmente y cosas como esas y pecadores las miran y no saben que ella es tan culpable como si ella viviera con ese hombre. Así lo dijo Jesús. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón y tendrá que responder por ello en el día del juicio. Estrecha es la puerta y angosto es el camino. Yo sé que ustedes piensan que yo soy una persona dura. Yo no soy duro, yo soy su hermano y yo los amo. Huyan de la ira que está por venir. vayan a la cruz y clamen hasta que su corazón sea lleno con su espíritu lo cual le hará dar la espalda a todas las cosas del mundo y caminará santamente delante de él con su corazón ardiendo por él. amor no un deber Cristo no es un deber servir a Cristo es el amor el que sirve a Cristo. Eso lo presiona lo constriñe a usted hasta que toda pulsación de su vida está en ritmo con él así es cuando usted ve el pecado y él lloró sobre la tierra Dios se entristeció en los días de Noé cuando él vio los corazones y Jesús se sentó sobre el monte y dijo Jerusalén Jerusalén cuántas veces quise juntarte pero tu hora ha llegado y tu casa ha sido desolada así será en la venida del Hijo de Dios el corazón del verdadero creyente está quebrantado él ve que ahora mismo debería de haber un avivamiento recorriendo esta tierra cómo puede ser por medio de un montón de ilegítimos cómo puede ser cuando ellos para empezar están condenados el reino el reino de Dios es como un hombre que tiró una red en el mar y cuando él la sacó tenía tortugas tortugas culebras ranas y algunos peces a él no le tocaba decidir él solo las lanzaba a la orilla eso es lo que hace el evangelio eso es lo que hace Billy Graham oral Roberts yo y todos los demás predicadores que estamos predicando el evangelio lanzamos sacamos ahí están señor pero qué es lo que estamos haciendo cada vez hallamos que antes de que podamos volver ellos ya se regresaron al agua que es para empezar ya era una tortuga eso no lo cambió el ser atrapado en la red del evangelio era una tortuga para empezar era una tortuga para empezar era una culebra para empezar él era un hipócrita antes de que viniera a la iglesia él no tenía ningún deseo de dejar su bebida y apostar y fumar y mentir y robar él solo llegó porque tenía miedo al infierno usted mismo se hace aún más candidato para el infierno cuando hace eso eso es verdad estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hayan oremos señor oh escudriñame señor prueba mi caso ahora mismo señor no permitas que yo tenga que venir ante ti en el juicio después de haber predicado de esta manera oh si hay alguna cosa impura en mi señor quítala por favor nosotros vemos el día en el que estamos viviendo cuando hombres y mujeres están llegando a ser tan almidonados están avergonzados tú dijiste en una ocasión ni siquiera hay vergüenza entre las hijas de Sion su modestia había sido quitada de tal manera que ya ni siquiera se avergonzaban oh señor piénsenlo y sabemos que el reloj del más allá sigue marcando solo un minuto o dos más y la gran destrucción vendrá entonces el que es inmundo sea inmundo todavía dios despiértanos a todos en esta mañana sacúdenos señor vemos las señales apareciendo tenemos los ojos abiertos para saber eso vemos a millones millones señor que han dado la espalda y se han ido y me pregunto que puedo hacer que puedo hacer oh señor hay algo señor si se necesita más predicación más oración algo más ayúdame señor que yo pueda traer el mensaje al pueblo que puedo hacer ellos continuamente lo rechazan tú haces tus grandes señales y obras tus maravillas y aún la gente sigue adelante será que tu escritura tiene que ser cumplida es el tiempo en que ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere y todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí señor que el pueblo despierte y vea esta última señal de la tierra yo oro dios que tu concedas algo al pueblo bendice a este grupito en esta mañana dios empieza con el hermano neville señor sana su cuerpo él está enfermo en esta mañana señor mal del estómago yo oro que tu mano sanadora sea sobre él conmueve su alma dios pasa entre esta congregación hay hombres y mujeres sentados aquí que quizás yo nunca los vea otra vez hasta ese día en el juicio entonces yo tendré que dar cuenta pero yo he leído tu palabra estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan oh señor permite que estos sean de los pocos algunos de ellos lo permitirás señor conced eso a cada persona yo oro solo como un hombre pudiera orar señor esta gente haría cualquier cosa por mí en cuanto a ayudarme si yo tuviera hambre me alimentarían si yo necesitara un traje ellos lo comprarían ellos se juntarían y me comprarían un carro para salir a predicar el evangelio ellos harían cualquier cosa de esa manera oh padre escudriña sus almas esta mañana por favor hazlo y permite que ellos escudriñen ante ti yo no sé yo confío que cada uno de ellos está en esa elegida y ponme ahí también señor y si hay alguna razón en mí por la cual yo no estuviera ahí señor solamente revelamela yo lo arreglaré ahora mismo yo quiero estar seguro señor que en esa mañana no habrá ningún problema en el río yo quiero entrar en ese día yo no sé cuándo será eso pudiera ser aún hoy así que ayúdame a saber ayuda a esta gente a saber y cuando vemos que nuestros corazones están despreocupados o nos gozamos al escuchar un buen mensaje en la radio o ir a la iglesia nosotros apreciamos un buen mensaje no nos avergonzamos al hablar de Jesús en algún lugar pero señor es el pecado una carga tan pesada para nosotros que nos produce lágrimas en los ojos gimiendo y clamando y parándonos en contra de eso de toda toda la abominación que se comete en la ciudad señor deja que el ángel de Dios vea eso en nosotros y nos marque concédelo señor ven señor jesús ahora y prepara nuestros corazones y danos tus señales verdaderas de que tú estás entre nosotros que podamos saber que nosotros estamos recibiendo recibiendo la última señal antes del fin de esta generación y nosotros vemos la ilegitimidad cuando los hombres que viven en la nación y teniendo niños con las esposas de otros hombres y muchachitas en la calle y cientos que son despedidas de las escuelas cada año por ser adolescentes convirtiéndose en madres y no hay respeto y como es que las mujeres están envenenándose ellas mismas al fumar y beber y las televisiones y demás que están corrompiendo las mentes de los niños oh señor que tanto más puede durar y tú un dios santo oh padre yo yo tengo hoy un sentir extraño que algo tiene que hacerse rápidamente señor yo no sé qué decir pero yo oro señor que tú coloques en nuestros corazones qué debemos hacer conced estas cosas señor nosotros las pedimos en el nombre de jesús amén la hora está a la mano cada persona sensible que tiene razonamiento sabe que algo está por suceder no hay una persona en este edificio que tiene su mente cabal que no sepa que este mundo no puede continuar bajo estas condiciones nosotros no podemos permanecer amigos no hay una cosa como su pastor y su hermano no hay ninguna cosa donde yo pueda guiarlos en esta mañana sino a jesucristo no hay una cosa que yo sepa solo piensen en las cosas que han sido profetizadas que van a suceder antes de que el rapto acontezca todo lo que yo sé ya se ha cumplido usted dice queda la marca de la bestia eso va a venir en la tribulación la iglesia ya se habrá ido entonces no se tendrá que marcar a estos ya se habrán ido ven el marcar está aconteciendo ahora la marca es la muestra la marca huyan a Dios huyan a Él rápidamente me pregunto en esta mañana mientras estamos esperando aquí por un momento y me siento igual que ustedes yo puedo percibir lo que sienten cada uno de ustedes tratando de pensar oh Dios escudriñame así es como yo me siento también yo sé que estos mensajes así amigos no son populares entre la gente uno los condena y los con uno los hace sentirse mal alguien tiene que hacer eso yo desearía que hubiera sido alguien más pero si el deber cae sobre mí para hacerlo si yo tengo que ser la mujer que lava déjenme lavar si yo soy David dijo yo escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad eso es correcto lo que Dios quiera que usted haga hágalo no se avergüence si hay y recuerden yo sé que es una gran cosa dice hermano brana dijo usted que solo ocho almas serán salvas yo no sé cuántos serán salvos yo no le podría decir pero yo digo una cosa serán tan pocos en un día como este solo piensen en ese día en que él estuvo cuántos fueron salvos piensen del día de Noé y el día de Lot y todos ellos él dijo así será en la venida del hijo del hombre porque estrecha es la puerta y angosto el camino ven ustedes uno entra solo con él y eso es todo ven y pocos son los que la hayan cuántos creen que esa es la verdad del evangelio jesucristo ven pocos serán los que la hayan solo unos pocos sea usted uno de esos pocos yo sé que eso es duro es difícil y pone presión sobre mí el tener que decirlo sintiendo amor por ustedes pero el amor de Dios me constriña a decirlo ahora el mismo Espíritu Santo que obró en los días de Abraham que obró en los días de Cristo prometió estar aquí para hacer la misma cosa él está aquí ahora si yo les he dicho la verdad Dios está obligado a esa verdad si yo no guardo mi palabra entonces no soy un hombre de palabra si usted no guarda su palabra usted no es hombre de palabra ahora yo pudiera prometerle a usted algo y yo no lo pudiera hacer pero yo vendré y se lo diré si yo le debo algo a usted y me escondo de usted yo soy un hipócrita si yo vengo a decirle yo le debo pero no puedo pagarle pero haré lo mejor que yo pueda entonces usted me perdonará y me ayudará ven todos nosotros le debemos algo a Dios le debemos nuestras vidas seamos honestos al respecto camine y diga no diga bueno ahora mire yo soy presbiteriano yo soy metodista yo soy pentecostal yo soy de la iglesia de Dios yo soy nazareno yo soy peregrino de santidad no piense en eso habrá millones de esos en el infierno usted sea un cristiano en Cristo cuantos dirán hermano Branham recuérdenme a mi ahora en oración yo me quiero levantar Dios le bendiga Señor tu ves sus manos la hora está aquí el gran Espíritu Santo ha hecho silencio en este edificio esta mañana yo percibo tu presencia y me doy cuenta que tú estás aquí para honrar tu palabra yo el Señor he plantado y yo la regaré día y noche no sea que alguien me la rebate de mi mano tú enviaste tu palabra para cumplir un propósito y tendrá que hacer eso Señor la escritura dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos ellos no pudieron creer aquella gente en tus días no pudieron creer que el Espíritu Santo estaba en ti y tú siendo un hombre te hiciste Dios pues tú eras el Hijo de Dios nacido de la Virgen que vino a la tierra a redimirnos de nuestros pecados y por cuanto vieron el Espíritu de Dios en ti ellos trataron de hacerlo diferente y tú les dijiste Señor no soy yo el que hace las obras es mi Padre que mora en mí Él hace las obras ustedes llamaron a Abraham vuestro Padre Abraham vio mi día seguro Él lo vio cuando Él se paró delante de Él lo vio hacer esas obras y señales Él vio mi día y se regocijó dijiste vosotros erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios cómo es que Dios pudo hacerle sombra a una Virgen y traer un hijo por un nacimiento virginal y morar Él mismo en la plenitud de su poder en ese hombre y cómo pudo Él tomar la misma sangre de ese cuerpo que Él mismo dio como sacrificio y santificar un pueblo en el cual Él mismo pudiera vivir y continuar su obra hasta el fin de la consumación oh Dios despierta a la gente que pueda ver eso concédelo salva a todos los que levantaron su mano limpia sus corazones Señor mis manos están levantadas límpiame oh Señor esta es una casa de corrección este es el lugar donde deberíamos de ser lavados deja que el Espíritu Santo nos lave en esta mañana y nos limpie de la corrupción nosotros oramos Señor que no haya una persona que se vaya de aquí sin haber sido llena con tu Espíritu quizás no haya ninguna emoción en lo exterior cuando suceda pero Señor entra en el interior quita la cáscara y muéstranos lo que somos Señor concédelo y luego llénanos con tu Espíritu con un corazón que es verdadero y puro y en este tiempo de persecuciones y pruebas difíciles tú serás más dulce y amado para nosotros mientras caminamos esperando por ese día mientras lágrimas corren por nuestras mejillas por los pecados de la ciudad el Espíritu Santo nos vea y diga ahí está uno que yo puedo marcar él es mío ella es mía concédelo Señor que sea hallado entre nosotros hoy lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 When I come to the river at the ending of death and the last wound of sorrow have blown there'll be somebody waiting that'll show me the way I won't have to cross Jordan alone I won't have to cross Jordan alone Jesus died all my sins to atone when the darkness I see he'll be waiting for me I won't have to cross Jordan alone I want to know him now yo quiero conocerlo a él ahora take my hand precious Lord leave me on let me stand toma mi mano precioso Señor guíame permita que me pare let me stand here Lord against everything that's called wrong everything that looks wrong I don't care what anyone says let me stand Lord permite que me pare aquí Señor en contra de todo lo que sea mal todo lo que se mire mal a mí no me importa lo que alguien más diga permíteme pararme Señor cuando haya hecho todo lo que yo pueda hacer ayúdame a pararme take my hand and pull me through it Lord or do something let me stand when those things come and the treasures of this world and all of its pomp and its glory blind eyes to it let me only see him who died for me toma mi mano y sácame Señor haz algo permite que pueda pararme cuando esas cosas vengan y los tesoros de este mundo y toda su pompa y su gloria ciega mis ojos a eso déjame solo verlo a él quien murió por mí si eso cuesta todo amigo que yo tengo si eso cuesta todo lo que yo tengo eso no significa nada yo lo rindo todo en este altar eso es déjame permanecer fiel y algún día cuando esté dando el último respiro y yo sepa que mi corazón haya dejado de latir y mis días se hayan terminado y mi tiempo haya cesado y que mi tarjeta haya sido sacada del tarjetero yo no quiero cruzar solo el Jordán él estará ahí si cuando las tinieblas yo vea él estará esperando ahí por mí yo no tendré que cruzar solo el Jordán si yo me paro ahora por él él se parará por mí entonces yo viviré por él quien murió por mí entonces qué contenta será mi vida de esa manera es como yo quiero pararme me supongo que hay gente enferma aquí repartió él algunas tarjetas me olvidé repartieron ellos tarjetas se repartieron algunas tarjetas tiene alguien tarjeta de oración no solo estoy esperando por el Espíritu Santo si usted solo puede creer solo tenga fe no dude si Dios me revela sus problemas cualquier cosa que sea yo no sé si usted levanta su mano indicando que no me conoce y yo no lo conozco entonces si Dios lo revela aquí creería usted que el mismo ángel que trajo el mensaje un poco antes de la destrucción allá será el mismo ángel que estará trayéndolo ahora mismo antes de la otra destrucción creería usted de eso si es así levante su mano muy bien que el Señor lo conceda él está sentado cerca de mí hay alguien más sentado cerca de mí es la señora Snyder aquí o la señora Murphy aquí cual sea su nombre sentada aquí yo las conozco yo no conozco a este hombre él es un extraño para mí pero Dios lo conoce a él si Dios lo revela ahora cuánto saben que es ahora ustedes no me miren a mí o yo soy un montañez de Kentucky en cuanto a eso se refiere yo yo ni siquiera tengo suficiente educación apenas para escribir mi propio nombre pero hay una cosa que yo sé yo lo conozco a él y eso 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 es todo lo que me interesa saber ahora no no le presten ninguna atención a mi gramática y usted pudiera pensar que mi sermón en esta mañana estaba fuera de línea y demás usted alínelo con la Biblia una vez y dese cuenta si no está dando exactamente en el blanco vea si su lente no está bien enfocado cuando cuando lo alinee con eso no se alinee con sus propios pensamientos pero alínese con lo que él dijo estrecha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que la hallan porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y ancha es la puerta y muchos entrarán por ella millones de millones entrarán por ahí uno de un millón quizás sea la manera en que será ahí lo tiene eso es lo que él dijo él nunca dio ese número pero dijo como fue en los días de Noah ocho como fue en los días de Sodom tres eso es lo que él dijo ahora él nunca dio ese número pero él dijo como fue en los días de Noé ocho armas como fue en los días de Sodoma tres de todo aquello tres fueron salvos por fuego así será ahora si alguien es realmente espiritual yo quiero que usted mire a este hombre sentado aquí él me está mirando con mucha atención levantó su mano yo no lo conozco a él yo nunca lo he visto yo no sé nada acerca de él él solo está sentado ahí mirándome pero ven él está haciendo contacto él está orando ahora eso es correcto ahora si el Señor me dice ese hombre está sentado a esa distancia de mí y este es nuestro primer encuentro y él está sentado ahí si el Señor me revela cuál es su cuál es su yo yo no podría sanarlo yo no yo no podría hacer eso porque Dios ya hizo eso pero eso aumentará su fe todos ven ahora él está aquí es el mismo espíritu y recuerden Jesús prometió esto antes del tiempo del fin siempre ha sido la última señal el otro día Leo y yo estábamos sentados en la calle y algunos estábamos hablando y yo sigo sintiendo que viene un cambio viene un cambio cuando nosotros hablábamos de eso no será un cambio en mi ministerio porque no puede haber más pero será un cambio en mí yo siempre he sido débil y he permitido que la gente me dirija y me guíe y me mande para acá y para allá si yo hubiera hecho algo que el señor me dijo que hiciera hace tiempo yo no estaría en el problema en el que estoy ahora yo voy a salir fuera esta próxima semana para estar solo con Dios si señor yo yo debo oír del cielo yo no quiero ser un débil yo quiero pararme en mis propias convicciones el hombre eso sigue regresando a él él está ahí sentado porque ese hombre está creyendo él realmente está creyendo yo miro a la audiencia por donde quiera y sigue viniendo otra vez al hombre él tiene necesidad él tiene una carga pero él tiene una carga por alguien más eso es correcto usted está orando por alguien más usted tiene a alguien en su corazón eso es correcto ¿no es así? es un amigo si yo le digo qué es lo que le pasa a su amigo creerá usted que yo soy siervo de Dios es un alcohólico eso es correcto si eso es correcto levante su mano ¿cree usted? alguien por aquí levantó su mano una mujer aquí atrás alguien si no me conoce usted ¿soy un extraño para todos ustedes? yo no la conozco pero Dios la conoce ¿cree usted eso? si Dios me revela lo que está en su corazón creerá que yo soy su siervo señora por lo que usted está perturbada es por este bebé eso es correcto y ese bebé tiene eczema en su cara el doctor no puede hacer nada al respecto usted es una extraña aquí y usted y su amado sentado ahí ¿cree usted que Dios puede decirme quién es usted y de dónde viene? ¿lo cree? ¿aceptaría usted la sanidad del bebé si él lo hiciera? muy bien usted puede regresar a Somerset, Kentucky de donde usted viene y crea que él será sano el eczema dejará al bebé si usted puede creerlo cuando yo mencioné esa palabra alguien parado allá atrás en el pasillo de Somerset, Kentucky estaba orando con un problema de corazón ¿cree usted que Dios lo sanará? si usted lo cree con todo su corazón y cree que Dios lo sanará y lo pondrá bien aquí 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 está yo creo que la mano de alguien se levantó por aquí por aquí una señora sí yo he visto su mano ¿soy yo un extraño para usted señora? no la conozco nunca nos hemos conocido ¿cree usted que yo soy su siervo? ¿es así? ¿usted tiene una carga en su corazón o algo ¿cree usted que Dios puede revelármelo? ¿cree usted que es el mismo espíritu que estaba en Cristo? ¿su esposo sentado ahí cree la misma cosa también? ¿creerá usted la misma cosa? ¿es acerca de su muchachita sentada al lado de usted? eso es correcto ella tiene cáncer pero ¿cree usted que Dios la va a sanar? si es así levante su mano muy bien ponga sus manos sobre la niña señor Jesús en la presencia de tu espíritu yo condeno al diablo que está matando a la niña yo aplico por fe la sangre de Jesucristo entre ese asesino y la niña déjala vivir amén tenga fe en Dios no dude si tú puedes creer todas las cosas son posibles si pueden creer todas las cosas son posibles correctamente alguien más allá atrás levantó su mano en algún lugar usted señor allá atrás ¿cree usted que yo soy siervo de Dios? yo no la conozco usted no me conoce ¿cree usted que Dios me puede revelar cuál es su problema? ¿aceptaría usted a Jesús como su sanador proveedor sea lo que sea sea lo que es? entonces lo creerá usted muy bien entonces ese ataque de nervios que ha tenido eso es lo que usted ha tenido si eso es correcto póngase de pie si eso es correcto solo para que la gente vea que eso es la verdad muy bien eso la dejará ahora vaya a casa y sea sana Dios le bendiga usted es de Kentucky también eso es correcto la señora sentada a su lado es de Kentucky también ella lo es también yo no la conozco ¿verdad? pero yo puedo decirle usted tiene algo mal en usted si yo puedo decirle qué es lo que está mal con usted usted aceptaría a Cristo como su sanador está en su cadera si eso es correcto levante su mano muy en alto para que la gente la pueda ver muy bien vaya a casa ahora eso la dejará su fe la sana yo los reto a creer yo reto su fe a creer aquí está sentada una señora orando tiene su pañuelo junto a su cara yo no la conozco Dios la conoce usted es de Joliet, Illinois y usted tiene un tumor eso es exactamente correcto usted pudiera pensar sí esa es la esa es la mujer que trajo Rosela eso es correcto esperen ella me dijo de eso pero ella nunca supo que nunca conocí a la mujer eso es correcto solo sucede que la fe de la mujer fue grande le diré una cosa que usted usted sabe que yo no sé usted está orando por este niño que está sentado aquí en la orilla del asiento que está enfermo ese es su niño eso es correcto amén ustedes saben que yo no sabía eso ahí está es el Espíritu Santo lo creen ustedes lo aceptan ustedes entonces si eso es correcto es correcto lo que dije acerca de que estrecha es la puerta y angosto es el camino Jesucristo el Hijo de Dios está aquí ahora mismo el Espíritu del Dios viviente está aquí mismo lo creen ustedes entonces para darles a saber que yo no soy nadie para sanar yo no soy un sanador pero el Espíritu de Dios solo me escogió para manifestarse yo no tengo educación yo no tengo conocimiento de nada pero es su Espíritu que lo hace y él quiere que te ha dicho la verdad pero es su Espíritu el que lo hace ven ustedes y él quiere que ustedes sepan que yo les he dicho la verdad esta es la verdad que Jesucristo sana a cada uno de ustedes ahora mismo si ustedes lo creen ahora solo como si obró en Kingston lo cual los misioneros o los que están allá lo vieron obrar en Kingston miles fueron sanados ¿por qué no obrará aquí en América donde nosotros lo tenemos de esta manera? ¿por qué no podemos creerlo? porque no podemos cruzar esa pequeña barrera que está ahí ¿lo creen ustedes? levanten sus manos ahora esas mismas manos pónganselas a alguien que esté a un lado de usted déjenme orar por él desde aquí y ya no tengan más dudas en su corazón esto lo acabará oh mi hermano Neville como he deseado como he orado como yo pudiera pensar que yo estoy fuera de mí mismo no lo estoy yo sé exactamente donde estoy si yo solo pudiera hacerles entender esta cosita ¿se dan cuenta que Jesucristo el Hijo de Dios está entre la gente esta mañana ahora mismo presente ahora mismo mostrándose a sí mismo bueno usted dice hermano Branham usted dijo eso ¿cómo lo dije? yo no lo conozco a usted hay otra mujer ahí con tuberculosis usted está sana hermana Dios la bendiga perdóname usted estaba orando por una mujer con tuberculosis porque es una mujer con pelo canoso sí muy bien créalo muy bien él está aquí es su presencia ahora aquí está lo que él dijo estas señales seguirán a los que creyeran si ellos ponen sus manos sobre los enfermos ellos sanarán ¿cómo puede él mentir? ven no está en él no está en mí ahora está en ustedes ahora ustedes crean yo estoy mirando ahora mismo a una mujercita sentada allá atrás ahora mismo ella tiene mucha fe ella y su esposo recientemente vinieron al Señor ella estaba sentada en esta reunión ella tenía una ruptura que el doctor iba a operar un poco antes de que su niño naciera y el doctor iba a operarla después pero el niño nació y ellos no pudieron encontrar la hernia había desaparecido ven ¿por qué? ella solo se mantuvo ella nunca estuvo aquí en la plataforma ella solo se sentó allá atrás y lo creyó ¿es correcto eso? señora Green creo que es ella allá atrás ¿correcto? ven su mano el doctor ni siquiera puede encontrar la ruptura desapareció ¿por qué? ella lo creyó solo se lanzó digo eso es correcto ahora ustedes hagan lo mismo y toda aflicción que ustedes tengan tendrá que irse Dios quien puede enviar algo a un cuerpo humano a esa mordida de esa serpiente espantosa que estaba en el pie de ese hombre envenenándolo para matarlo y puede detenerlo y matarlo ahí mismo ¿qué tanto más puede él matar la enfermedad en su cuerpo? porque ese hombre estaba en angustia y él tenía que tener ayuda usted tiene que tenerla también si usted no la tiene usted morirá ahora mantengan sus manos el uno sobre el otro no oren por ustedes mismos ustedes oren por la persona a un lado de ustedes eso es ser cristiano aprendan esto aprendan esto que lo que ustedes hacen con otros ustedes se lo hacen a Cristo cuando ustedes son bondadosos con alguien ustedes están siendo bondadosos con Cristo si ustedes maltratan a alguien ustedes maltratan a Cristo oh hermano oh si tan solo les pudiera hacer entender esto si yo pudiera hacer que la gente lo viera lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo y lo que sé que está sucediendo ¿ven? como Cristo está presionando después del mensaje de esta mañana para entrar en los corazones de la gente y crear algo ahí no una excitación no una emoción eso lo acompaña pero para crear ahí una fe que no mueve que digamos no le cederá ni una pulgada al enemigo ahora él oirá mi oración él oirá las suyas ahora ustedes oren el uno por el otro mientras yo oro por todos ustedes oh Señor en este gran y crucial momento nos damos cuenta que esto va a significar la diferencia entre muerte y vida para muchos y yo tiemblo en tu presencia porque yo sé Señor Dios que yo debo orar con todo mi corazón yo sé que aunque quizás no habrá ni una persona enferma entre nosotros dentro de cinco minutos pero que cada persona aquí pueda reconocer que tú estás aquí ellos se paran aquí esta mañana Señor permite que las personas que sabían que no los conocía y que no sabía nada de ellos levanten sus manos pero tu espíritu los conoce tú sabes el secreto de su corazón cuanto más conoces sus aflicciones y sus sufrimientos entonces Señor que sea hoy que sea aún ahora que tu espíritu toque sus cuerpos enfermos concedelo Señor ellos están orando el uno por el otro y yo ruego amado Dios que el Espíritu Santo lo haga tan real para ellos que ellos nunca más lo duden y hay otra enfermedad Señor que es más grande que estas enfermedades físicas y es la enfermedad espiritual que cada corazón sea abierto Señor ¿cómo puede ser que tú te paraste al lado de Abraham e hiciste esta misma cosa? y le dijiste a Sara quien estaba detrás de ti dicen las escrituras en la tienda ella se rió y le dijiste a ella y Abraham reconoció que ese era Elohim el gran Dios en unos cuantos minutos tú desapareciste de su vista y Señor cuando Jesús se paró e hizo la misma cosa y dijo llamáis a Abraham vuestro padre y todavía decís que conocéis las escrituras dijo vosotros erráis no conociendo las escrituras ni el poder de Dios y ellos lo llamaron Beelzebú pero tú prometiste que en los últimos días tú derramarías tu espíritu otra vez el profeta dijo en el tiempo del atardecer habrá luz y aquí estamos cuando este mundo ilegítimo se está hundiendo en pecado como un hombre borracho tropezándose al llegar a casa de noche pronto explotará en pedazos casi ni quedará ceniza volcánica de él y nosotros vemos el tiempo terminándose oh Dios quita toda duda de nosotros muévenos a ese ciclo ahora mismo ven Espíritu Santo extiende tus grandes alas mora sobre esta pequeña audiencia ahora mismo y que satures sus corazones y que ellos sepan que tú estás en tu divina presencia ese eres tú yo soy el Señor quien sana todas tus enfermedades y que tu presencia haga algo en sus corazones que cause que ellos se vayan de aquí esta mañana creyendo con todo lo que está en ellos y que cada enfermo y cada persona afligida sea sanada porque como tu siervo yo me paro y condeno todo diablo condeno la enfermedad condeno a Satanás tú has perdido y tú no eres más que un fanfarrón y te descubrimos en esta mañana en el nombre de Jesucristo y como su siervo predicando su palabra y diciéndole a la gente la verdad que se aliste y se alinee con la palabra de Dios yo te condeno Satanás en el nombre de Jesucristo apártate de cada una de estas personas quienes vienen de lejos y de cerca para ser sanados tú sal de esta audiencia y de esta gente yo te conjuro por el Dios viviente la Biblia dice la oración ferviente del justo puede mucho y muchos hombres justos han impuesto manos sobre los enfermos aquí esta mañana oh Satanás a ti te gustaría hacerles creer que era yo entonces tú les quitarías la gloria pero también es la fe de ellos en Dios ellos creen en Dios y tú te tendrás que mover por su fe así que emprende camino de aquí y vete afuera hacia la oscuridad a donde perteneces yo te condeno en el nombre de Jesucristo por la autoridad de la Biblia de Dios y mi comisión por un ángel ahora vete en el nombre de Jesucristo y que sean libres amén creen ustedes con todo su corazón que están sanos levanten sus manos digan yo acepto ahora a Jesucristo como mi sanador todas las sombras se han desvanecido de mí yo ahora lo acepto en la plenitud de su poder en la santidad de su presencia yo lo acepto a él my faith looks up to thee thou Lamb of Calvary Savior divine now hear me while I pray take all my sins away nor let me ever stray from the side now raise your hands real quickly to him now ahora levantemos nuestras manos muy dulcemente hacia él while life's dark maze I tread and grease around me spread be thou my guide oh God bid darkness turn to day why sorrows fears away nor let me ever stray from thee aside hmm it's great